Nadie sabe verdaderamente lo difícil, lo malo y lo pesado que es trabajar en un canal que tome tan en cuenta los comentarios de ustedes. Porque se pusieron a comentar que no les gustaba mi fondo, Joandy tiene que cambiar el fondo. Que si hablaba muy rápido y ahora Joandy tiene que comenzar a articular y hablarle un poquito más despacio. Que si no le gustaba mi ropa, entonces dejé de salir en pullover para salir con camisa. Y entonces mientras siga pidiendo, toda la directiva se va a reunir conmigo y va a hacer que cambie mi manera de ser. Va a hacer que deje de atropellar mis palabras y que empiece a hablarle en un lenguaje más pausado. Acorde para que usted pueda decir, wow, que dicción tiene este hombre, en vez de antipático podría ser un locutor de radio. Pero sabe que, me importa un bledo, cualquier cosa que puedan pensar de mí y puedo hacer también verdaderamente lo que me da la gana. Y más hoy, porque cada vez que todos los SJ empiezan a comentar, comenten, pidan, hoy mi vida dejó de ser privada. Es como si comenzara a desaparecer y me volviera vulgarmente público a través de las redes sociales. El fantasma del gran hermano que siempre te vigila, el superojo espía pendiente de cada movimiento o palabra. Es como, digamos, un viaje a los tiempos de la Guerra Fría y a las escaramuzas gubernamentales. Casualmente, cuando yo comenzaba a disfrutar en esta semana de una serie televisiva titulada Persona de Interés, donde una mega computadora llamada sencillamente La Máquina o The Machine se convertía en un sistema de escucha y vigilancia, aparece esta noticia atormentadora. El FBI anuncia, estamos allá afuera y vamos a seguir estando allá afuera, para revelar que utilizan las redes sociales para monitorear, supuestamente, fraudes de seguridad. El motivo está bien, pero, ¿qué culpa tengo yo? ¿Hasta dónde voy a soportar escribir, compartir información con alguien hurgando a mis espaldas? Y si tienen tanto éxito, ¿por qué no detienen a todas las personas que utilizan la red para cometer su fechoría? Ya estoy bravo con Obama, estoy bravo con Biden, estoy bravo con todo el mundo, desde Zuckerberg que inventó Facebook hasta el otro que se puso a crear los primeros mensajes de 140 caracteres con Twitter. Es como, digamos, enamorar o cortejar a una muchacha y hacerlo delante de otro, señores. Se vuelve incómodo. Y si no lo confesaron fuera mejor, pero no tienen ninguna objeción para asumirlo. El gobierno estadounidense dispone de perfiles falsos en las redes sociales y detrás de una buena intención recopilan datos e informaciones sobre nosotros, los mortales, de la manera más burda. La administración Obama mantiene este empeño, aún después que fueron las propias redes sociales las que lo llevaron al trono de la Casa Blanca por segunda ocasión. Y quiere mantener una legislación tecnológica que permite espiar las comunicaciones a través de redes sociales como Facebook, Twitter, además de servidores codificados en todos esos teléfonos inteligentes que tenemos hoy, y las llamadas a través de la red como Skype. Pero ¿por qué no pueden hacer nada? ¿Por qué sencillamente se sientan en su escritorio, burócrata de la Casa Blanca, Rosada, Blanca o Azul, y no hacen nada para detener los ataques de Anonymous, o contra las personas que operan la pornografía infantil, o quienes utilizan la red para pornografía infantil, trata de blancas, sencillamente contrabando de órganos, de drogas. ¿Estamos plagados de eso? Plagados de eso. Y ya hasta la musiquita de Ron me tiene medio molesto. ¿Estarán mirando en el sentido equivocado? ¿O nuestras vidas, más nunca privadas, representan una mercancía para generar ingresos a determinadas compañías? ¿Y usted? ¿Usted verdaderamente se siente seguro? ¿Cree que nadie lee o está pendiente de cuanto escribe o comenta? ¡Bájese de esa nube! Vamos a hacer un experimento. Usted y yo, ahora mismo entra a su Facebook y cambia su estado de soltero a comprometido con. Y enseguida va a empezar a recibir publicidades para bodas, lugares románticos donde cenar, canciones que le puede cantar a su esposa para venderle mercancía a partir de la información que Facebook orgullosamente sacó de la página para vendérselo a compañías que se dedican a todo este negocio. Pero ese no solo es el peligro de las redes sociales. ¿Qué está haciendo su esposa ahora? ¿Qué está haciendo su esposo? ¿Qué está haciendo su hijo? Porque puede estar haciendo cosas como esta. Vamos a ver. ¿Qué es esto, Carolina? Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Carolina? ¿Qué es esto? a correr, pero si esta vigilancia va a acabar con los comentarios tontísimos de la red, espíenme cuanto quieran porque hay gente que se pasa todo el día sube una foto, sube la otra, comiendo con mi amiga, el cacahuate X, con un menú Y, pero chica, no te estoy viendo en la imagen, me vas a decir cuántas semillas de cacahuate tenía la barra energética que comiste en la merienda, y eso sin contar todas las invitaciones que te mandan día a día, vendiéndote un chivito de Farmville, o vendiéndote una hortaliza que ni siquiera tienen pero que quieren sentirse como si se subiesen ganado, ese powerball de ayer cargado de millones, es que me da rabia y ya le voy a volver a repetir mi palabra ni se le ocurra tuitearla y si sigue pidiendo cosas que puedan entorpecer mi programa, también me voy a seguir molestando y también le voy a seguir echando todo lo que piense, la infidelidad contemporánea ya no es física, se está volviendo cada vez una nebulosa cibernética, porque para ser infiel ya no es estrictamente necesario a alguien de manera personal y directa ¿Qué quiero decir con esto? pues bueno, que empiece a preocuparse porque puede ser un cornudo cibernético y si no está convencido, pregúntele a Pablito ¡Gracias! ¡Gracias!